Música 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 Si se algo no me gusta estos primeros minutos Perú está muy adelantado, está muy adelantado, está ahí la intención de tener la pelota, como les decía, es bueno tener posesión de balón contra Brasil, no darle la pelota a Brasil, sino tenerla no solo. El capitán de la verdad desde la manera de apura de Dora es con Eguimar, Ribeiro, corre Gerson, pica, pica y va. Oye, y hace rato, como esa fórmula de Brasil, y por ese lado Romano, está por el lado de... Va por el costado de Danilo, jugaba Santa María fuerte abajo, está jugándolo con Anícula por la banda, se pide la pelota, se confió Anícula, la pelota habilitada, se viene Brasil pero Santa María el primero. Me daba la impresión que se vio el balón, poniendo el cuerpo y la presión de Tijuana. Uy, no es esa fata, ayúdalo, viene Brasil, esa es la falta. Y no pagamos de uno. Pero ahorita es todo Richi, que ya la había recuperado, o sea, a ver, ahí un problema todo, listo. Votala. Hay falta, para mí falta Neymar, hay falta Neymar, pero ya Roldán, habían dos jugadas antes, divididas que había dejado. Y que puedo, paradíscula Carrillo y Lucho La sociedad, por cerrario Oye, no han empujado Volando, cobran nada Volven a verla Saliendo a Brasil en apuro El correo Pasó la pelota y se viene por el costado Vigor En el área, defiende Perú Pelota que se pasea, se la perde a Eibar Riveiro Se va a regalar Se va a regalar la defensa Hubiera llegado No más Y un error Y se puede, claro, a quien le cifre Los tiburones Van a violar Nuestros ilusiones Por América, Brasil 2, 0 Van a cerrar 4 jugadores A Everton Riveiro Y después da la proyección La proyección De Gabigol Que se mete sorpresivamente Y el rebote le queda Al propio Riveiro Para iniciar la jugada Gol de Brasil Cristian Cueva Todo un tiempo en izquierda Que ha sido el andro más importante Pero un ofensivo en el primer tiempo ¿Qué ha sido el andro más importante? ¿Qué ha sido el andro más importante? Estamos acostumbrándonos a que el árbitro siempre va a cobrar Para el carrillo Y va a pasar entre dos Vamos Culebra Y va a no para el apagol Aquí está 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 el apagol Saca Brasil una vez más Intenta Calens Ya trabaja fuego lento Preparando para el motor izquierdo Otra vez el centro Al jardín Arriba Corre Carinho La aculibra Es real Sure Aquí está el apagol Carrillo La aculibra Con flores Se mueve López Ayúl Space Y López, su presa, y vuela, vuela y toca, por fin usó la voz en el segundo tiempo la arquera brasileño, córner, la jugada más clara de Perú, el primer remate al arco, el primer remate al arco, que los demás fueron desviados, está bien, cuando no se puede entrar, yo sé que el juego de Perú es eso, entrar, pase filtrado, pero cuando no se puede, hay que disparar, y si no llega al arco, el Perú no que esté con lo juro, que buena pelota para Rodríguez, aquí está buscando la maga y la pura, saque de beta para Brasil, Ha sido López un jugador mucho más agresivo en ofensiva que a tínculo por el otro lado, el nivel de Luis ¡Oh! ¡Papá fuera, señor Roldán, por favor! Amarilla, el actor, es para afuera, para la calle, Roldán, por favor! Al menos esta sí la has visto A ver ¿Calens atrapado? No, 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 es ese, es ese, es el Roja, es el Roja Mira, escapado y pasa ahí Bueno, pero, 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 pero tiene que haber una expulsión Si merece expulsión, parece que está el bar